Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo La teatro en el cielo Sentir Que es un soplo la vida Que veinte años son nada Que es febril la mirada Errante en la sombra Te busco y te nombro Vivir Con el alma cerrada A un dulce recuerdo Yo lloro Otra vez ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!